¡Hola! Somos Yuuki, ¡enhorabuena! Esta es suena más y te invitamos a escuchar Luis, tú eres la nueva canción, tú eres ¿Y por qué ARMY no quiere que Suga y Hobby colabore con Bad Bunny y J Balvin? ¿La colaboración entre Suga y J-Hope de BTS con los reggaetoneros de Bad Bunny y J Balvin? Aún sigue siendo un rumor, pues ninguna de las partes lo ha confirmado Sin embargo, muchos ARMY no están tan contentos con la expectativa y de que esto sea real. Esta posibilidad nació el sábado pasado, luego de que la canción Buddy apareciera en el sitio de canciones oficiales, junto al tema antes mencionado, donde se podían leer los nombres de los tres intérpretes J-Hope, Bad Bunny y J Balvin, y que supuestamente fue producido por Suga. Como era de esperarse, esta información causó miles de reacciones, especialmente en el fandom de BTS. Algunos se mostraron emocionados y expresaron que se sentían decepcionados si no era verdad, pero muchos otros miembros de ARMY creían todo lo contrario. Bad Bunny es una figura algo controversial, puesto que muchas veces ha sido tachado de machista por las letras de sus canciones, así como por haberse presentado en los premios Pornhub, una compañía de videos para adultos. Además, Bad Bunny también ha sido señalado de lucrar con el movimiento feminista, poniendo frases como ni una más en su video musical y vistiéndose de mujer, pero sin ayudar monetariamente o políticamente al movimiento. Por su parte, J Balvin también ha sido criticado por los mensajes que dan sus canciones, así como por recientemente burlarse de Shakira y hacer insinuaciones sex sobre ella. E incluso Maluma encontró esto grosero y le dijo que eso no era gracioso. Por esta razón, muchas ARMY mostraron su descontento al saber que Suga y J-Hope podrían colaborar con estos cantantes, aunque lo cierto es que muchos lo hacen porque creen que el reggaetón es un género deplorable y sus idols no deberían entrar en eso. Sin embargo, lo más probable es que los jóvenes cantantes de BTS no tengan idea de todo lo que se tiene contra los dos reggaetoneros y que la colaboración no sea real, puesto que en la página de Genius, en donde se encontraba la información, ya ha sido eliminada. ¿Te imaginas la repercusión que tendría que hicieran una colaboración? ¿Será que los K-popers ya dejarán de odiar el reggaetón y les gustará? Posiblemente se rompería esta línea temporal. Aunque por otra parte también hay muchos coreanos que no les gusta mucho el K-pop. Cuando fui a Corea, le dije a uno que me gustaba el K-pop y su reacción sería como a la de una persona que le gusta el K-pop, sabiendo que a otra le gusta el reggaetón, básicamente. O sea que ellos el K-pop lo ven como nosotros el reggaetón y viceversa. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Será que simplemente es un género más? Y B de BTS demuestra una impresionante habilidad que deja sorprendidos a todos. B para los juegos es un talento increíble. Los fanáticos están prestando atención a la aparición de este miembro de BTS que lucha en el juego más que nadie. BTS lanzó el episodio 112 del programa de variedades Room BTS 2020, el 20 de octubre. Los miembros aparecieron con preciosos uniformes en el tema de la escuela y empezaron a jugar bajo la dirección de Jin, quien actúa como maestro. Por cierto, B se ve bastante chico vestido así. Yo sentía que se veía más maduro últimamente, pero ahí se veía más joven. ¿O tú qué opinas? Los fanáticos estaban encantados con la atmósfera que recreaba un salón de clases real y aseguraron que amarían estar en la escuela con los integrantes del famoso grupo, sobre todo B. Dale like si te gustaría estar en este salón. Es una clase demasiado animada, escribieron los ARMY en redes sociales. Luego en un juego se reveló la cierta habilidad del miembro de B. Los fanáticos están sorprendidos por el talento inesperado y aseguran que es demasiado. Es la capacidad de encontrar errores. Desde el momento en el que comenzó el juego, B de BTS estaba abordando el problema con una mirada más seria que nadie. Mientras luchaba con la regla de que debía ganar el minijuego como Janklen, cuando se lo muestra a su amigo Jin, B de sabía a encontrar errores con una concentración asombrosa. Te echó la respuesta correcta e impresionó a Suga, un miembro del mismo equipo, como bien hecho. B trabajó en silencio en el juego con una mirada tensa, como si fuera una prueba real. Cuando la pasión por encontrar errores y el talento mostrado son demasiados, ARMY elogió la apariencia de B como demasiado linda. Y Jimin de BTS mandó un mensaje a los niños afectados por la pandemia. Jimin, el integrante del famoso grupo BTS, una vez más, ha llamado la atención internacional por su reflexivo mensaje en medio de la pandemia. Jimin durante una transmisión en vivo de su cumpleaños, el 20 de octubre, expresó su preocupación por los niños afectados por el corona. No solo los trabajos de primera línea, sino que todos debemos dar un paso al frente y ayudarnos unos a otros, dijo. A diferencia de los adultos, los niños se ven obligados a seguir las reglas sin entender por qué. Aunque es un proceso difícil, debemos dar un paso adelante y ayudarnos unos a otros para superar esta pandemia, agregó Jimin. Si estás pasando mal, recuerda que hay una persona aquí en Corea, en la ciudad de Seúl que te entiende, dijo el famoso idol. El Dr. Tedros Adhanom Gmbrelles, director general de la OMS, ha expresado su gratitud por el atento mensaje de Jimin para los niños de todo el mundo que se ven afectados por la pandemia. ¿Qué mensaje tan reflexivo de Jimin? De hecho, los niños se ven afectados por las restricciones del corona. Debemos hacer todo lo posible para ayudarlos a comprender las situaciones y apoyarlos y consolarlos. Juntos acabemos con esta pandemia. Hashtag Be Helpful. Compartió el jefe de la OMS en un tuit. Y Boy With Love de BTS se convierte en el segundo video musical en alcanzar más de mil millones de visitas. El video musical de Boy With Love de BTS logró algo increíble. El 24 de octubre, aproximadamente a las 11.15 pm hora coreana, el video musical para Boy With Love de BTS superó mil millones de visitas en YouTube. Esto es aproximadamente en un año, seis meses y doce días, desde su lanzamiento el 12 de abril del 2019. Este es el segundo video musical de BTS en lograr mil millones de reproducciones después de DNA. Y se convierte en el primer video musical de un grupo masculino coreano en lograr esto en junio del 2020. Otros artistas coreanos que han logrado esto son Blackpink y PSY. Felicidades a BTS. H-Chul de Super Junior responde a un enemigo en su Insta Story. H-Chul de Super Junior no aprueba el malicioso comentario, pues H-Chul llevó un mensaje grosero a su historia de Instagram después de que un hater dejara una respuesta en su último video de la parrillada. En el DM, el hater envió un mensaje malicioso diciendo ¿Por qué estás volviendo a publicar comiendo carne de res coreana después de cuatro días? Deja de flexionarte. Mierda. Por favor, vete a su... Ya saben. No puedo ni siquiera con este egoísmo. Por favor, Matt. Ya saben. Los fanáticos incluso están ahorrando sus tarifas para transporte público para comprar tu álbum. ¿Y estás sorprendiendo la maldí carne coreana? ¿Nunca piensas en retribuir a tus fans? ¿En qué eres jodí bueno excepto tu cara bonita? La última burbuja de mensaje termina con otras maldiciones. H-Chul simplemente dejó una respuesta. Bueno, no me suicí. Sobre la captura de pantalla de los mensajes que recibió, los internautas le dejaron comentarios de apoyo diciendo que simplemente estaba haciendo su trabajo como embajador de promover la carne de res coreana y ese troll lo llevó demasiado lejos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Solar de Mamamoo se sorprende al descubrir que no es 100% coreana. Solar, miembro de Mamamoo, recibió recientemente un kit de prueba de ADN para conocer su ascendencia. El 22 de octubre, Solar publicó un video con el título, no era 100% coreana, en su canal de YouTube, Solar Cido. En este episodio reveló los resultados de la prueba de ADN. Dijo que estaba filmando para un anuncio pagado de Yoohoo, el programa para encontrar el linaje de ascendencia. Ella dijo que en este kit puedes encontrar quién eres realmente. Después de completar la coincidencia de su ADN, ingresó al sitio web de Yoohoo para convertirse en miembro. Luego envió el ADN a la dirección proporcionada en el kit. Unos días después reveló el resultado de la prueba en el mismo episodio. Pudo descubrir que solo tenía un 52.33% de coreano a través de su prueba. Según la prueba de ADN, Solar era 52.33% coreano, 24.89% japonés, 17.78% chino, 2.55% mongol y 2.4% del sudeste asiático. En general el resultado mostró que era 99.95% de Asia oriental. La prueba también reveló que ella era africana subharina al 0.05%. Solar se sorprendió de que fuera un 0.05% de África subhariana y declaró que nunca había estado en África pero que su linaje estaba parcialmente ahí. Sin embargo concluyó que era coreana pura con 52.33% de coreanos en comparación con otros coreanos que hicieron la prueba. En promedio los coreanos que reciben la prueba obtienen un resultado de 49.6% de coreano. Por lo tanto Solar concluyó que es innegable que es coreana. También afirmó que es un amante de la comida coreana. Ama el folclor y los pueblos tradicionales. Le sorprendió que la prueba le diera una lista tan detallada de su ADN heredero. La prueba le diera una lista tan detallada de su ADN heredero.